Jajaja 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 Tienen aquí los huevos Jajaja 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 Es grande, ¿verdad? Jajaja 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 La ciudad de Guadalupe ... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡A la cima! de los que se han hecho en Colombia. Está enfriando, ¿verdad? Sí. Está enfriando. ¿De qué como se ha visto? ¿De qué se ha visto? Se ha visto en Colombia. El Hormito. El Hormito. El Hormito. El Hormito. ¡Ay, ay, ay, nena! ¿Quién me dio? ¡It was me! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! After you walking around a place like this, I said, I gotta make this a scary movie. I said, she'll think one of the alligators got her. No wonder I dreamt about alligators last night. It's crazy. There's a dragon you guys could go check it out. The magic dragon. Dragon. Let's take a picture. Yeah, it's got a picture with it. I said, I'm gonna take a picture with it. Here we go. Okay. This is a picture. Maybe he remembers them from the island. I'm going to go to the river. ¡Gracias!